Esta mañana la situación bastante complicada en el área de Boca del Monte, la conexión hacia Villahermosa, un vehículo de transporte pesado colisiona, un múltiple accidente de tránsito, aquí tenemos estas imágenes, ha creado un caos en todos los alrededores, esto también está provocando que no se habilite el carril reversible. Pero para tener ya toda la información, nos enlazamos directamente hasta el punto, hasta el lugar con el periodista Alfredo Mendoza. Alfredo, adelante, muy buenos días. Así es, gracias y muy buenos días, amigo televidente, compañeros en el estudio. En efecto, tenemos información importante para ello, nos hemos trasladado hacia el sector de Boca del Monte, esto en la zona 3 de Villacanales. Nos encontramos ubicados en ese sector, luego de conocer la alerta sobre un accidente que se registrara en horas de la madrugada, esto entre un vehículo tipo pick-up, el cual usted está observando en sus pantallas, y también un vehículo de transporte pesado, en este caso un tráiler. El accidente ocurre sobre la primera avenida y quinta calle, zona 3 del sector de Boca del Monte, como consecuencia también un poste del tendido eléctrico es derribado prácticamente, queda ya en el aire y pues a punto de caer, una situación que pone en riesgo a los conductores de este sector, sin embargo, pues ya las autoridades competentes, en este caso policía municipal de tránsito de la jurisdicción, se encuentran realizando algunas coordinaciones para poder retirar esos obstáculos, y también con la empresa eléctrica, vemos que este poste transporta cables de alta tensión, es una situación que de luego pone en alerta las autoridades para hacer y realizar estas acciones propicias. Voy a entrevistar acá al jefe operativo de la policía municipal de tránsito de Villacanales, Miguel Ángel de la Cruz, para que me brinde más detalles respecto a esta situación, que nos va a comentar pues qué es lo que se está realizando a esta hora de la mañana. ¿Qué tal? Muy buenos días jefe, para que nos pueda comentar respecto a esta situación. Muy buenos días, nos encontramos acá sobre la primera avenida y quinta calle de la zona 3 Boca del Monte, al momento tenemos un hecho de tránsito, el cual suscitaba desde las 430M, donde este vehículo, donde lo han visto ustedes, venía rebasando, al momento de rebasar el trailer por no impactarlos, se dio a un costado de la vía, el cual derriba el poste, al momento está sostenido solamente por los cables de alta tensión del mismo, tenemos tráfico colapsado, al momento las acciones que estamos tomando ya estamos en coordinación de grúa, ya está posterior a llegar al lugar, el trailer está embrecado, no se puede movilizar por sí mismo, ya estamos con la empresa eléctrica también, ya viene al lugar, porque sí es un tendido eléctrico que abarca prácticamente toda la zona 3 del sector de Boca del Monte, prácticamente estamos habilitando solo un carril para el norte, a la ciudad, lo cual complica la circulación, en este momento las vías alternas que tenemos a disposición de nuestros vecinos, es lo que es carretera El Salvador por la ruta Colmenas, la avenida Petava, por lo que es Vía Hermosa, para los que circulan y vienen hacia la ciudad pueden tomar estas rutas alternas. Muchas gracias jefe, algo que nos llama la atención también es que no resultan personas lesionadas y no hubo necesidad de traslados. Al momento no se reportó ninguna persona lesionada, estamos hablando de solo daños materiales y el riesgo que corre el poste de caer, ¿verdad? Muy bien, es decir, no se habilitaron los reversibles y por lo que vemos, por lo que da este panorama, la situación durará varias horas. Sí, estamos hablando de dos horas y media para el retiro del poste, el cual sí es complicado el mismo, porque cuenta con tendido eléctrico que está en riesgo de caer a la vía pública. Muchas gracias, es el jefe operativo de la Policía Municipal de Tránsito de esta jurisdicción, Vía Canales, vamos a caminar por acá para que usted pueda tener otro panorama, incluso podemos observar uno de los generadores colgando prácticamente de este poste del tendido eléctrico, una situación que preocupa, ya lo ha indicado este personero de la Municipalidad de Vía Canales, que prácticamente este poste está sostenido por los mismos cables de alta tensión que ha impedido que caiga al suelo. Es parte del reporte, parte de la información que tenemos a esta hora y es que precisamente la situación que está afectando también a los conductores es el transitar regularmente. Acá funcionan dos carriles que van hacia el centro de la ciudad de Guatemala, pero ahora por la situación no se pudo habilitar el reversible y esas consecuencias ya la están percibiendo todas las personas procedentes del municipio de Vía Canales y San Miguel Petapa. Es parte de la información que tenemos a esta hora, junto a mi compañero Henry Ávila, vamos a estar trasladándonos a otro punto de la ciudad para que usted conozca qué es lo que está pasando a esta hora. Con esto, regreso con ustedes al set principal. Alfredo Mendoza, muy buenos días, muchas gracias. Esta es la situación que ahora se está viviendo en el sector. Estamos hablando que solamente hay un carril habilitado con rumbo a la ciudad de Guatemala, en el área de Boca del Monte. Se está pidiendo que por favor tomen las rutas alternas. Muchos utilizan el área de Colmenas, la subida hacia Colmenas, que también está presentando complicación en la bajada carretera a El Salvador, porque hoy no está habilitado. Uno, el carril reversible de Fraijanes y tampoco está habilitado el carril reversible de Santa Catarina Pinula, lo cual estamos hablando que son dos carriles que hacen la conexión en este extremo que si usted va a tomar esta área. Muchos están utilizando el área de Vía Canales y también el sector de Villanueva. El tránsito, como siempre, es complicado. Y también Ciudad Real es otro punto para ingresar por la avenida Petapa. Mientras están tratando de hacer las maniobras para poder movilizar este vehículo, la complicación continuará toda esta mañana.